Pero ¿cómo se coge el móvil? ¿Cómo se coge el móvil? Sale que lo selecciono pero después Tiene que seleccionar el móvil con el dedo ¡Listo! ¡Feliz! Que no pueda tocar el móvil Pero así es seleccionar chiqui ¿Cómo he dicho coger? Así Ahí estamos Intenta acercarte un poco Pero andando No se puede coger No falta más Pues date la vuelta Porque igual estás demasiado cerca Aléjate un poquito Y ahora lo coges A ver, me acerco No me deja coger el móvil Chicas, intentadlo porque es imposible Que a vosotras tres nos dejen No, 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 no Lo haga, eh Que a vosotras hijas Ya tira tu garganta Pero que así seleccionáis, chicas Es coger es... Es coger por la vida, eh Sí, encima me avisa de que matamos un mundo ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya puede!